Contento y agradecido con Dios por esta gran oportunidad que se me está dando de ir al fútbol europeo. Para nada es un secreto que trabajé para eso, soñaba para estar ahí. Estoy muy contento por cumplir ese sueño, así que yo creo que ahora vienen muchos objetivos y metas por cumplir y estaré a disposición del cuerpo técnico. Primero que todo, acoplarse de muy buena manera a lo que tenga el cuerpo técnico, al idioma, a cosas muy pequeñas pero importantes para sumar, estar a disposición de ellos en cualquier momento y yo creo que las expectativas son de ir a jugar primero que todo, a ganar títulos, muchos títulos y ser uno de los mejores jugadores ahí. Han pasado muy buenos jugadores como Radamel, como James, que son referentes de la selección de nuestro país, así que yo sé que las cosas se nos van a dar con la ayuda de Dios, van a salir las cosas muy bien, así que como te dije, estaré a disposición del cuerpo técnico, estaré dando lo mejor de mí para que todo salga muy bien. La decisión es por todo lo que genera el club, porque me gusta, siempre fue un sueño jugar allá, porque es equipo grande, porque juega muchas cosas, ha pasado muy buenos colombianos y han dejado el nombre del país en alto y por eso creo que fue que tomé la decisión. Yo creo que fue importantísimo por lo que se me dio ahora, ¿no? Fue importante también yo creo que quedarse para ir a esa selección Colombia y marcar la diferencia y poder ir a Europa, que era lo que más soñaba. Yo creo que diferencias, creo que más maduro, a Maduro creo que estoy creciendo cada día más, estoy para aprender a todavía, así que una de las cosas importantes son estas.